¡Eh! Fue el 25, allá no lo he estado. ¡Está licha, licha! ¡Abre la vuelta, traba! ¡Ale, que tiene, que tiene! ¡Que me arregla! ¡Polipito! 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 ¡Están cagando los padres, ¡da azúcar! ¡Erazá! ¡Hace todo el día en españa! Hay que llevarla para allá. ¡Qué es el calla y las pulguescas! weiter también de la 2 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.